Vladimir Padrino López, ministro de la Defensa, ordenó una fiscalización en todo el sector agroindustrial el día de mañana para garantizar la distribución de productos y medicamentos a la población. Todo el entramado comercial, agroindustria, de procesamiento de alimentos y todo el proceso distributivo debe estar activado el día de mañana porque debemos garantizar, como ya lo he dicho, en el marco del estado de emergencia económica y estado de excepción y también en el contexto como estamos actuando de la gran misión abastecimiento soberano, debemos garantizarle a nuestro pueblo que le llegue su alimento, que le llegue su medicina. El ministro anunció que también abordarán 60 hospitales de todo el país para controlar el proceso distributivo de medicamentos e insumos médicos. Asimismo, informó la activación de los comités operativos de producción obrera, instancia que señaló deberán garantizar el funcionamiento de los espacios productivos.